Este gran esfuerzo por construir policías estatales eficaces se complementará con una cuarta medida. Acelerar la creación de un teléfono único para emergencias a nivel nacional. En coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, trabajaremos para que los mexicanos cuenten con un número único para pedir auxilio en casos de urgencia y poder acceder a otros servicios de ayuda y orientación. Propongo, al titular de este organismo, se estudie la posibilidad de que este número sea el 911, por ser el más reconocido y el más empleado a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!